a compartir mi pantalla. Y si me habilitan para compartir pantalla, por favor. En mi caso, las elecciones, como mencionaba Génesis, ya fueron, fueron en diciembre. Me imagino que fue algo que pudieron observar ya hace unos meses, con el triunfo de Gabriel Boric, que es una figura bastante novedosa e interesante. Para nosotros no es tan novedosa, lo conocemos a tiempo. Pero para, desde el ámbito internacional, sin duda lo es. Ahora sí, comparto mi pantalla y les comparto una pequeña presentación que tengo. Acá, voy a hablar en términos generales del panorama político y el panorama ambiental y climático que se está desarrollando hoy día en Chile, que es bastante activo y es bastante interesante. también lo que estaba pasando. Como les decía, la persona que fue electa es Gabriel Boric, él es el presidente electo más joven de la historia de Chile, va a asumir el próximo 11 de marzo, eso es en dos semanas más, con solo 36 años de edad. Él es ex dirigente estudiantil, lideró las masivas protestas que hubo contra el primer gobierno de Sebastián Piñera en 2011-2013. De años después, él va a recibir el mando a manos del mismo Sebastián Piñera. Fue diputado desde el 2014 en adelante, es de Magallanes, es de la Patagonia y es fundador del Frente Amplio, una alianza de partidos y de organizaciones que cuando nacieron eran de izquierda extraparlamentaria, porque no tenían mucha representación en el Congreso, ahora ya cuentan con un par de años de representación. Él en su discurso de cuando gana, cuando gana las elecciones, en diciembre, aquí rescaté una pequeña frase que dice, destruir el mundo es destruirnos nosotros mismos, no queremos más zonas de sacrificio, no queremos más proyectos que destruyan nuestro Chile, que destruyan a las comunidades, en nuestro gobierno va a ser, creo ya, evitar esa destrucción y tener un desarrollo compatible con el medioambiente. El gobierno de Boric se plantea como un gobierno ecológico, dicen que van a ser el primer gobierno ecológico de Chile. A lo largo de la presentación, como voy a tratar de ir refiriéndome a qué puede significar eso, creo que no es muy claro y no es muy fácil tampoco decirlo. Pero es importante como entender el contexto en el que se desarrolló esta elección y que le dio el triunfo a Gabriel Boric, aquí, no sé por qué no se me ve una imagen que tenía, pero obviamente esto está marcado por lo que fue el estallido social del 2019, que es la masiva protesta que se desarrollaron a partir del 18 de octubre de ese año, con consignas agrupadas bajo la dignidad, que la dignidad sea de costumbre, y consignas que, y movilizaciones que paralizaron por completo el país durante semanas, meses, y que derivaron en un proceso constitucional que hoy día tenemos en marcha, la salida institucional a esas movilizaciones, a esa revuelta, pues la convención constituyente que hoy día se encuentra elaborando una nueva constitución para Chile. Pero no son protestas que nacieron de la nada, espontáneamente, es muy interesante hacer un recorrido de movilizaciones sociales que se desarrollaron en la última década en Chile, desde las ya mencionadas movilizaciones que han tenido en el 2011, y este punto es súper interesante porque da cuenta de la cantidad y variedad de conflictos socioambientales que han pasado en Chile. En Magallanes hubo una especie de estallido regional, también en 2012, muchas protestas por un conflicto socioambiental en Freirina, en el norte, en 2013, contra las pensiones, 2015-2016, contra el modelo de la AFP, modelo privado de seguridad social. La situación del agua y de la megasequía que existe en Chile hoy día es lo que desde distintos centros científicos se ha definido como una megasequía que se extiende ya casi 13, 12 años, graficados tal vez mejor que nada, que el mejor lugar que lo grafica es Petorca, una ciudad súper pequeña, cerca de Santiago, pero es como la capital de la palta, en el país donde se popularizó una consigna que refleja mucho el modelo del agua que existe en Chile, que no es sequía, es saqueo, algo que se levantó desde uno de los movimientos sociales, que es Monatima, que hace referencia a cómo el Código de Agua chileno, que es herencia de la dictadura militar, y está garantizado en la Constitución, garantiza la propiedad privada sobre las aguas, las aguas que se transan en el mercado en Chile. Es una situación como bastante inédita porque la Constitución actual de 1980 protege esa propiedad privada sobre las aguas. Eso ya está cambiando un poco porque se acaba de aprobar hace poco una reforma importante al Código de Agua, pero refleja cómo esas situaciones, esos conflictos se venían cocinando de a poco. Situaciones en las zonas de sacrificio, acá en Chile conocemos zonas de sacrificio como aquellos lugares que concentran la industria contaminante. En Quintero y Cuchuncabí, particularmente en el año 2018, hubo una intoxicación masiva donde miles de personas terminaron hospitalizadas con mareos, vómitos. Esa es una zona que concentra varias centrales termoeléctricas de carbón, aparte de una variedad de otras industrias contaminantes. El movimiento feminista 2019 también, a lo que voy es como la suma de esas movilizaciones, la suma de esos descontentos contra el modelo chileno, reflejan un poco ese gran estallido que hubo el 2019, donde se juntaron todas las marchas, se juntaron todas las demandas. Un poco refleja también la salida que se le dio, algo tan radical, como construir una nueva constitución para el país, como dotarnos a todos de una nueva institucionalidad. Vuelvo al gobierno de Gabriel Boric, porque va a ser interesante ver cómo se materializa esta promesa de un gobierno ecológico. Aquí tengo algunos de los compromisos que ellos plantearon en la campaña. La campaña comenzó de una forma bastante interesante, diría yo, planteando ejes transversales, que eran el feminismo, la descentralización y la transformación socioecológica. La transformación socioecológica se fue un poco quedando abajo a lo largo de la campaña, sobre todo cuando él pasa a segunda vuelta, en la segunda vuelta se enfrenta a José Antonio Kast, que era representante de la extrema derecha en Chile. Pero muchos de estos temas no fueron... Él fue como moderando algo el discurso, tratando de llegar a sectores más de centro, y darse ver como una alternativa para esos sectores. Entonces, aquí tengo como los compromisos que están en el programa. El programa, los papeles dan para mucho, lo sabemos, sobre todo con candidatos presidenciales. Otra cosa que hablaba es el fin de las zonas de sacrificio, la ratificación del acuerdo de Cazú, una empresa nacional, el litio, la explotación del litio también de forma sustentable, de acuerdo con respeto a las comunidades locales, infraestructura, adaptación y resiliencia a la crisis climática, gestión de las aguas con enfoque de cuenca y ecosistémico, y protección de corredores biológicos de flora y de fauna. Estas son algunas de las cosas que él planteó durante la campaña, y que, si bien fueron un eje, algunas fueron tomando menor relevancia a lo largo del tiempo, lo de la transformación socioecológica que hubo una vez, después no se dio más. Pero son cosas que le permitían diferenciarse bastante de su contingente, que era una persona que, derechamente, partió la campaña negando el cambio climático de origen antropogénico, entonces, ahí hubo un punto bien fuerte, y que él usó bastante bien también para diferenciarse de José Antonio Castro. El gobierno va a asumir el próximo 11 de marzo con una especie de legado que les dejaba la actual administración que me parece importante tener a mano. Esto porque, más allá de los compromisos que ellos tengan, y que ellos se plantean, es importante saber la situación en la que asumen. Chile tiene un plan de descarbonización en marcha, de cierre de la centralidad de carbón, de aquí a 2040. Este plan, sin embargo, ha sufrido un par de percances en los últimos meses, por las decisiones del coordinador eléctrico, de posponer los cierres de centrales en dos zonas de sacrificio, en Quintero y en Coronel. El coordinador eléctrico es un organismo técnico, que se encarga de supervisar la estabilidad del sistema eléctrico en Chile, y bajo esa premisa es que argumenta que producto de la sequía y de la baja en la generación de centrales hidroeléctricas, no se puede llegar y cerrar centrales a carbón, sino que hay que esperar un poco más. Esto, el coordinador, como para explicarlo bien, no es un organismo político, no es nombrado por Sebastián Piñera, no es una decisión del gobierno de Sebastián Piñera, pero sí hay un debate muy interesante en que sí es una decisión política la de beneficiar a las energías fósiles a través de este tipo de decisiones que se plantean como técnicas. Y este tipo de situaciones, desde ya le plantean un desafío tremendo al nuevo gobierno, ya que Chile tiene un potencial muy grande de energías renovables, sobre todo solar en el norte, en el desierto, pero enfrenta un desafío de... almacenamiento y transmisión, que es un poco esas razones técnicas que explican, que están también detrás de la decisión del coordinador. Hay mucho vertimento, hoy día estamos viendo cifras récord de vertimiento de energía renovable, es decir, energía que no logra, por distintas razones, no logra entrar al sistema nacional. También tenemos la falta de fechas de cierre de las centrales, no tenemos claro cuándo se van a cerrar algunas centrales, sobre todo las de un lugar en particular, que es en Mejillones, en el norte. Y el gobierno se plantea, el nuevo gobierno de Gabriel Borges, se plantea con la idea de adelantar el cierre de las termoeléctricas a carbón. No sabemos si a 20 o 25, como un proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, o a 20 o 30. Y otras situaciones que esto sí ya es 100% decisión política de la administración de Sebastián Piñera, es dejar cosas amarradas a última hora. Lo hemos visto en dos situaciones muy importantes. La primera era una licitación de 400.000 toneladas de litio que inició el gobierno a fines del año pasado, que la nueva administración de Borges le pidió que no lo hiciera porque era una decisión de Estado y que ellos también querían tener algo que decir al respecto. Sin embargo, el gobierno de Gabriel ha sido adelante. Tomaron una decisión con la licitación, se la adjudicó una empresa china, BID, y también una empresa chilena ligada a la familia Razzoli. Sin embargo, esta fue paralizada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, después de un recurso de protección que se interpuso por parte de comunidades indígenas de la zona. Pero fue una situación bastante polémica y un poco el primer conflicto que se dio entre las dos administraciones. Y aquí un punto importante, porque Chile también es una potencia, se dice que es una potencia mundial de litio. En Chile, Argentina, Bolivia, está el triángulo del litio, que ahí está cerca del 60% de la reserva, según hay algunas estadísticas dando vueltas, 60% de las reservas mundiales de litio. Pero las cifras también engañan y engañan en estos debates. El gobierno Piñera, por ejemplo, decía que estas 400.000 toneladas de litio representaban solo el 1% de todo el litio que tiene Chile a disposición. Entonces no afecta en nada a los intereses del nuevo gobierno, incluso la empresa nacional de litio que quieren crear. Hay otros cálculos que dicen que esas 400.000 en verdad son el 25% del litio explotable. porque muchas veces cuando hablamos, cuando se habla de grandes cantidades de litio, se habla de explotar, por ejemplo, todo el salar de Atacama, que obviamente son decisiones que tienen consecuencias ecosistémicas en esos lugares muy importantes. Y una última, recién salida del horno hoy día, la aprobación del proyecto termoeléctrico Los Rulos en contra de todas las decisiones y todas las recomendaciones de una central de ciclo combinado muy grande que se aprobó hoy día en la región de Valparaíso. Otra decisión que tomó el Comité de Ministros, una instancia donde están los ministros de Medio Ambiente, Energía, Salud, Hacienda, etc. Un par de cosas con las que van a tener que lidiar de partida. Quería hablar también de los nombres con que se va a enfrentar o que va a tener sobre la mesa la nueva administración, porque también es interesante verlo, quiénes son las personas que van a estar tomando las decisiones. Esta es una foto del gabinete del nuevo presidente de Chile, 14 mujeres y 10 hombres que van a liderar las decisiones. y algo que es interesante es cómo, por lo menos en la nominación del gabinete, esta perspectiva ambiental no se quedó reducida a solo un lugar. Voy a explicar esto. Probablemente alguien que ustedes ya conocen, Maiza Roja, que es la nueva ministra de Medio Ambiente y Artística y Climatóloga, académica de la Universidad de Chile, directora del Centro del Clima y la Resiliencia, y autora, coordinadora del sexto informe de evaluación del IPCC. Obviamente es una persona, es una experta en temas de cambio climático y garantiza de cierta forma la prioridad que le debería dar el nuevo gobierno a esta temática, especialmente al trabajo que ha venido realizando Chile a nivel técnico, por ejemplo, en el desarrollo de su compromiso nacional determinado en su NDC. Obviamente su nombramiento apunta a que va a ser un tema prioritario. Y hay tres cosas que va a tener que enfrentar la nueva ministra de Medio Ambiente. Primero, una ley marco de cambio climático que está en la última etapa legislativa del Congreso, que va a dotarle de la institucionalidad al Ministerio de Medio Ambiente para enfrentar esta temática. Una segunda ley que lleva años tramitándose en el Congreso, que es la que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad. Y el tercer desafío, que es un tema que ya muy interesantemente, ya lo ha mencionado en todas las entrevistas que ha dado, es cómo van a tener que transversalizar una perspectiva climática a través de las distintas carteras. Y creo que esto es clave y es para nada difícil de enfrentar ese desafío. Por ejemplo, el tema de agua, que tal vez como el mayor conflicto que tiene hoy día Chile por la mega sequía, las decisiones de agua en Chile se toman hoy día en torno a 40 organismos públicos distintos. Responden a distintos ministerios, a distintas carteras, a distintas autoridades. Entonces es muy difícil transversalizar esta visión. Y el desafío que ya se plantea Maiza Roja es ese mismo. Y una mención también pequeña a quien va a ser secretario de Medio Ambiente, que es Max Proaño, que me pareció muy interesante porque él no es muy conocido, no apareció mucho en los diarios cuando se le nombró, pero él es una persona que trabajó en mesas de transición justa en Magallanes, de la mano de la diputación del presidente Gabriel Bosch, de hecho su jefe de gabinete siendo diputado. Entonces es un nombramiento que también es una señal hacia lo que ellos ya establecen en el programa de establecer mesas de transición justa en distintos territorios. Voy a nombrar un par de más que también son muy importantes porque, y esto seguro pasa en todos los países, de que hay conflictos dentro de los gobiernos entre algunos que quieren tomar algunas decisiones y otros, generalmente la gente en Hacienda toman otras decisiones. En Hacienda va a estar Mario Marcel, que es el expresidente del Banco Central, está ligado al Partido Socialista, de la Centro Izquierda Chilena, el Partido Michel Bachelet, es un economista de trayectoria, es respetado por el mundo empresarial, pero lo más interesante es que para mí fue una persona que promovió la inclusión de riesgos climáticos en la análisis y estabilidad financiera que hace el Banco Central y esto lo promovió desde los últimos años y él ha repetido que el enfoque de la sustentabilidad le parece interesante y que tiene que estar en las decisiones monetarias, financieras que tome desde el Ministerio de Hacienda. Y también el Ministro de Energía, Claudio Huepe, que es un académico de mucha trayectoria, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, trayectoria en el mismo Ministerio de Energía y también interesante de que es militante del Partido del Presidente, no solo porque sea como compañero de partido, sino porque él participó desde el comienzo en la elaboración del programa de gobierno. No hay nadie en el nombramiento de esta primera línea de gobierno, nombramiento de ministros y subsecretarios que esté como muy o marcadamente ligado a la industria fósil o no tengo una visión pro cambio climático ni nada. Por lo menos la primera línea de gobierno es una transversalidad que fue aplaudida por bastantes personas y que también se vio reflejada. en los nombres. No los tengo el resto, pero hay otras personas interesantes como Antonio Rejola en la Cancillería que ya era Presidenta de la Corte Interamericana de Derecho Humano, una persona con una formación de Derecho Humano que ya dijo que se iba a ratificar el Acuerdo de Escazú como prioridad. A propósito, el Presidente tiene firmado una notaría en Chile de que él va a ratificar Escazú antes de su gobierno. Esto tiene que pasar al Congreso obviamente. Pero el desafío más importante yo creo que se le va a venir al nuevo gobierno va a ser posterior. Como les decía, en paralelo hay un debate constitucional, hay una convención constitucional 155 representantes elegidos por la ciudadanía que están elaborando una nueva constitución. Tienen hasta el 4 de julio de este año, es decir, como un par de meses más para elaborar un borrador de la nueva constitución. Y el plebiscito de salida en que nosotros como chileno y chilena vamos a tener que decir que sí o no si queremos la nueva constitución debería ser a fines de este año. El proceso está andando recién, está andando ahora, pero ya hay señales que son que reflejan cómo se viene. algunos artículos ya aprobados, estos son los pocos artículos que van a pasar al borrador del texto constitucional, solo va a haber una comisión de armonización que puede que revise algunas palabras, algunos detalles de la redacción, pero este es el núcleo de los artículos que ya están aprobados, que dicen, por ejemplo, que Chile es un estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en marco de equidad y solidaridad, que el Estado promoverá la cooperación e integración armónica y desarrollo adecuado y justo entre las entidades, es el deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos costeros, propiciando diversas aportaciones asociadas a ellos, asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica, este era el artículo del maritorio, creaba lo que es el maritorio, pero ese artículo fue rechazado por el Pleno, tiene la posibilidad todavía de volver por las propias normas y reglas que se dictó la Convención, pero se mantuvo esta mención a la protección al ecosistema marino, y este que, deber de las entidades territoriales, establecer una política permanente de guía territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Y también mencionan la planificación social, política, administrativa, cultural, territorial, económica, con criterios de perspectiva de género y enfoque ecosistema. Menciono esto porque la constituyente va a cambiar mucho el panorama, esto es recién lo que está comenzando, todavía faltan como todo el capítulo de medio ambiente, la comisión de medio ambiente, voy a dejar de compartir ahora para ir cerrando, la comisión de medio ambiente por ejemplo está tramitando entre ayer y hoy día sus propias propuestas de norma e incluyen una norma un artículo que dice que el Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana, el deber del Estado desarrollar acciones y adoptar medidas en todos los niveles, otra que mejora la evidencia científica para enfrentar la crisis climática, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, los deberes del Estado frente a la naturaleza, los daños ambientales, etcétera, la defensoría de la naturaleza, etcétera, etcétera. Esta es una situación que va corriendo en paralelo al gobierno de Boric y que pueden cambiar todo el panorama y el contexto político del país. La perspectiva ecológica y climática va a estar probablemente, muy probablemente, reflejada a lo largo de la Constitución. Hay una bancada de ecoconstituyentes, constituyentes ecologistas que es muy amplia, son casi 40 representantes. Entonces, esto va a estar sí o sí y ahí el desafío del gobierno es cómo adaptarse y también cómo enfrentar las críticas. Y ya con esto cierro porque me pasa un poquito de tiempo. mi opinión, muy personal, pero mi visión es que el gobierno de Gabriel Boric va a ser un gobierno muy moderado al comienzo. Tiene que solventar la crisis sanitaria, la crisis económica, no van a haber grandes transformaciones, él mismo lo ha dicho que lo que plantean son cambios a largo plazo. pero lo tal vez lo más importante que va a pasar en Chile en el próximo tiempo es el resultado de la convención constitucional y obviamente está ligado también al nuevo gobierno. La situación hubiese cambiado mucho si hubiese ganado CAS y lo clave va a ser cómo se enfrenta ese plebiscito de salida y si se aprueba cómo se implementa una nueva constitución que tenga un poco climático y ecológico. Eso, muchas gracias y perdón que me pase un poquito del tiempo. No te preocupes, Fran. Está súper bien, súper claro. Gracias por tu presentación. Nos ayudó a entender las claves de cómo impactó el estallido social del 2019 y lo que está ahorita en juego con la nueva constitución y lo que puede pasar en los próximos meses. Dicho eso, ahora nos vamos a mover de Chile, nos vamos a ir a Costa Rica. En este caso nos va a hablar Adrián Martínez. Adrián Martínez se los presento, es el director de la Ruta del Clima e investigador invitado en el IASPOSDAM. Él ha participado en eventos internacionales como orador y conferencias invitado y es un escritor permanente que crea conciencia sobre los problemas del cambio climático. Como consultor ha trabajado en distintos proyectos en el campo del cambio climático, la gestión de residuos y la legislación ambiental. Así que bienvenido, Adrián, adelante, te cedo el micrófono para que nos cuentes cuál es el panorama en Costa Rica. Sí, bueno, más bien, primero que todo muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos acompañan por sacarte su tiempo para venir a escucharnos hablar sobre estos temas. Bueno, cuando me pidieron que hablaras sobre Costa Rica y las perspectivas electorales, pues, es bastante complicado porque, tal vez para explicarles primero sobre el contexto, en Costa Rica que ya se hizo la primera ronda de elecciones donde ya quedó la asamblea legislativa, lo cual es de suma importancia porque, como vimos en el gobierno anterior, el poder que en sí que tiene un presidente para hacer cambios transformacionales o tomar decisiones es extremadamente dependiente de la estructura que tenga la asamblea legislativa y si esta refleja o no en poder político el gobierno o el programa de gobierno que tenga el presidente o el poder ejecutivo. Como vimos en el gobierno saliente de Carlos Alvarado, esto no se dio y, pues, eso fue uno de los grandes obstáculos, tal vez, para su gobierno. Lo que implica, por ejemplo, en los resultados de ahora el Partido Liberación Nacional, que es uno de los dos candidatos, es un partido de uno de los dos candidatos de José María Figueres, José María Figueres es el hermano de Cristiana Figueres. Cabe recalcar que doña Cristiana no le dio su apoyo político para las elecciones. Ese partido tuvo un resultado bastante positivo. El otro candidato que queda para la segunda ronda que viene en las próximas semanas en Costa Rica para elegir el presidente es de un partido nuevo. Quiero decir que el Partido Liberación Nacional es uno de los partidos históricos de Costa Rica que estuvo la guerra civil en 1948 y tuvo el poder por muchas décadas y luego estuvo involucrado en el bipartidismo también por varias décadas. Entonces, es un partido consolidado. Luego tenemos el partido de Rodrigo Chávez que es un partido bastante nuevo. Acaba de surgir para estas elecciones. Al menos no estaba dentro del mapa don Rodrigo Chávez a diferencia de José María es un director del Banco Mundial un economista estuvo unos meses muy cortos como ministro de Hacienda del gobierno saliente y pues digamos como personas y creo que es muy importante tal vez hablar sobre el rasgo personal que tienen estos candidatos Chávez pues viene del Banco Mundial pero con una serie de problemas con acoso sexual que han teñido grandemente toda la comunicación de la campaña por el otro lado tenemos a José María Figueres que tiene pues todo un cuestionamiento histórico sobre corrupción y este David de Alcatel aunque esto nunca se llegó a ningún juicio pues eso está ahí dentro de la discusión política por ende son este candidatos José María ya fue presidente que tienen cierta experiencia José María tiene cierta experiencia como consultor internacional en temas de cambio climático estuvo muy relacionado con cuando Doña Cristiana estuvo en la convención Marco y pues tienen esas esas realidades luego dentro de la asamblea hay al menos tres o cuatro partidos más que tienen este buena cantidad de votos incluyendo el del señor Chávez por ende lo que sea que se realice en la asamblea legislativa y se estructure para los años que vienen pues va a ser de bastante negociación pues ningún partido tiene la mayoría en sí tienen que trabajar en alianza este en el contexto Costa Rica y hay que tenerlo muy claro estamos en una aparte de la crisis de salud de pandemia Costa Rica ya está en una crisis de un gran déficit fiscal que tiene el estado lo que ha llevado al cierre de servicios sociales al congelamiento de plazas básicamente si te pensionas en Costa Rica ningún funcionario público nuevo llega a tomar ese puesto sino que el trabajo se empieza a condensar y esto se da porque hubo un gran una gran contratación hace algunos gobiernos atrás de mucho personal que tal vez no cumplía con objetivos estratégicos sino tal vez con objetivos políticos de generar trabajo y pues se contrató y se generó pues también ciertas reestructuraciones financieras en el estado que genera este gran déficit que básicamente está ahogando al estado costarricense se han tratado de hacer reformas fiscales y el gobierno de Carlos Alvarado aparte de tener una política interesante climática el gobierno saliente pues ha tenido una política económica de austeridad y se da en un contexto donde uno de tres costarricenses es pobre donde hay una significativa pobreza extrema en Costa Rica una significativa este un rango bastante grande de desempleo en lo que es la juventud en la población en general hay alrededor de 400 mil personas desempleadas y pues un faltante de educación y capacidad técnica digamos al menos la mayoría de personas adultas pues no han cumplido su secundaria en Costa Rica por ende la fuerza laboral en Costa Rica pues no tiene las condiciones para el tipo de modelo económico al que el país debe o necesita transicionar entonces en este contexto de crisis económica y pues crisis sociales que se levantan estos dos actores que vienen a posicionarse como caudillos como personas fuertes que pueden reestructurar la situación menos el discurso fuerte de Figueres el relanzar la república relanzar el modelo económico y por otro lado tenemos una propuesta de este candidato Chávez que es bastante autoritaria que ha amenazado la prensa ha cuestionado la validez del tribunal supremo de elecciones en tanto aluyendo que va a haber fraude y pues tiene unos grandes rasgos de autoritarismo que tienden a calar en la población y también pues todo el contexto digamos de antagonismo con los derechos de las mujeres y el género en general este pues por este fuerte con este cuestionamiento pues a su récord este moral en cuanto a estos casos de acoso sexual que pone en gran dilema pues este de la oferta política que él representa por el otro lado digamos en lo que es cambio climático ya hablando de José María Figueres vemos se puede ver en los planes de gobierno que tiene una un equipo bueno tiene una propuesta bastante sólida en cambio climático tiene un equipo ambiental bastante este reconocido que ya fue presentado en cambio por el otro lado el candidato Chávez pues no se conoce muy bien quienes estuvieron en su equipo para formular su proyecto político no se conoce muy bien las fuentes de financiamiento ha tenido cuestionamientos sobre quién lo financia en este momento por el otro en cuanto a Figueres si bien hay muchas cosas que son positivas en su propuesta de cambio climático como el tren como reforma del transporte como energías renovables y demás creo que hay varios detalles que recalcar este uno de ellos es la gran reforma energética que está este proponiendo que puede implicar no solo la diversificación de actores en la generación económica sino privatizaciones y competición entre estos nuevos actores privados y el Instituto Nacional el Instituto Constituyente de Electricidad pues es básicamente cambiar todas las reglas de juego de generación si impulsando este la reforma estructural que necesita el país hacia las renovables y hacia la producción descentralizada y unos este reformas que ocupa la matriz energética y es decir también la matriz eléctrica del país para producir hidrógeno para exportar hidrógeno y demás pero a la vez puede llevarnos a una serie de privatizaciones que no necesariamente benefician a la sociedad por ende es una propuesta sumamente compleja una propuesta que puede ser muy interesante financieramente puede generar trabajos que debería darse pero dependiendo de cómo se puede generar más bien una nueva ola de privatizaciones en lo que ya vivimos por ejemplo con las telecomunicaciones que se rompió el monopolio y lo principal afectado fue esta empresa estatal el Instituto de Constitución de Electricidad que ahora lo que le queda es la energía y la planificación generando un gran este sector digamos dentro del Ministerio de Ambiente para administrar eso ligándolo con el tema del recurso hídrico eso es un poco preocupante en el caso de Chávez algo que recalcar es fuertemente su concepción de la naturaleza como un bien o el capital natural es algo que se ve bastante fuerte lo que es la liberalización del mercado de carbono y en sí ver la naturaleza como un capital que debe ser medido y que debe ser explotado lastimosamente ninguno de los dos candidatos apoya el acuerdo de Escazú a pesar de que por ejemplo el candidato Figueres genera un montón de propuestas de derechos humanos y habla de promover esta política esta diplomacia que lidera Costa Rica a nivel internacional en el tema ambiental pues descarta o no incluye el tema del acuerdo de Escazú como algo considerado superfluo y por el otro lado Chávez lo ve con el temor tal vez más del discurso empresarial que hemos visto en toda la región de generar este peligro de litigio aun cuando por ejemplo es ampliamente reconocido de que la legislación ambiental costarricense tal vez hasta trasciende los requisitos mínimos que puede plantear el acuerdo de Escazú en general los dos hablan de propuestas de reforma de transporte y en sí tocan diferentes temas algo que ninguno de los dos realmente hace es abordar si bien mencionan el acuerdo de París no abordan en sí la estructura de la gobernanza climática actual en Costa Rica lo cual genera preguntas al menos para mí si harían cambios radicales o si mantenerían lo que se está haciendo pero no lo mencionan expresamente esto es algo de considerar dado que llevamos al menos una década o casi una década de tener el mismo gobierno el mismo partido gobernando y pues ya hay una serie de procesos en desarrollo en lo que son estructuras de gobernanza que si se fueran por más que puedan tener los mismos objetivos y se reestructura esos procesos de gobernanza pues sería un cambio bastante o una pérdida tal vez de esfuerzo y de años de trabajo y eso es pues algo interesante de mencionar no se menciona directamente los planes de descarbonización si se mencionan los compromisos se menciona la descarbonización pero en sí no los compromisos actuales o la gobernanza lo cual deja ciertas preguntas en general yo diría que para la gobernanza del cambio climático en Costa Rica viendo la propuesta que tal vez tiene Chávez me daría un poco de temor este hecho de que no haya no se puntualice muy bien qué es lo que se va a hacer y pues la relativización de la noción del ambiente y de los derechos que tenemos en cuanto a nuestro entorno digamos la conexión entre el ambiente y los derechos humanos al mercantilizar todo la gestión o la propuesta política que él hace pues me preocupa que se queden por fuera pues el valor social y el valor humano que tiene pues las acciones climáticas y en sí la acción ambiental por el otro lado está el tema de Figueres que en sí la principal preocupación de este candidato es relanzar la economía reestructurar la forma en que se desarrolla el comercio en que se estructura la educación en que se gestionan los recursos naturales y pues eso puede llevarnos a discusiones que si tuviéramos una ciudadanía informada lo cual es evidente por los mismos planes de gobierno que no la tenemos desgraciadamente la participación no solo en las elecciones fue ínfima sino en sí la creación de capacidades para que las personas puedan tomar o ser partícipes de discusiones políticas socioambientales o climáticas en Costa Rica es algo que ambos candidatos reconocen que no existe por el pésimo modelo educativo que hemos tenido y por ende nos lleva a cuestionarnos por ejemplo al plantearnos reformas de gran escala que van a transformar tal vez a quién le compramos la electricidad cómo se utilizan nuestros recursos energéticos y demás no estoy muy seguro de que la ciudadanía pueda tal vez ser partícipe tanto como o tener la influencia que debería tener como lo van a tener sectores económicos que llevan años queriendo liberalizar el acceso a este tipo de recursos que tiene el país y que de momento se han socializado dentro de monopolios sin embargo es algo una discusión interesante que se va a llevar son muchísimas propuestas y realmente es un poco difícil decirle realmente creo que envidio más el rol de Francisco que ya tiene un resultado y pues un candidato decirle qué puedo pasar son planes de gobierno de 170 páginas entonces es bastante difícil tratar de resumirlo pero espero haberles hecho justicia y dado un poquito de contexto en la elección de Costa Rica gracias Adrián si sin duda nos ayudan a tener mucho mejor sobre todo en los que estamos lejos y no tenemos como tanta referencia de lo que está pasando dentro y bueno ya que ya estuvimos en Chile con Francisco un poquito en Costa Rica con Adrián nos vamos a Colombia con Xiomara que nos va a estar hablando del panorama antes de eso un breve break para recordarles que al final de esta tercera presentación vamos a ir con la sección de preguntas así que pueden irlas dejando en el chat o al final cuando empecemos a alzar la mano mejor aún para que puedan abrir sus micrófonos nos conozcamos y compartan sus inquietudes y ahora sí vamos con Xiomara Acevedo ella es internacionalista y activista del cambio climático consultora y emprendedora social de Colombia es la fundadora y directora de Barranquilla más 20 una ONG enfocada y dirigida por jóvenes cuya misión es educar y empoderar a los niños y jóvenes sobre el cambio climático la biodiversidad y el agua en Colombia y los países de ALC muchas gracias Xiomara por estar aquí hoy bienvenida y adelante bueno muchas gracias a ustedes y a las personas que nos están siguiendo en esta conversación voy a ser breve creo que nos hemos extendido un poco es emocionante pero pues es bastante info también entonces sí me gustaría partir recordando un poquito el contexto de Colombia que fue muy visible también fue muy mediático sobre todo el año pasado con las movilizaciones y el paro nacional creo que fuimos de digamos esa muestra de ese descontento ciudadano que ni siquiera le importó que estuviésemos en el medio de una pandemia porque realmente muchas de las decisiones políticas tanto en términos económicos como también en términos sociales ya estaban afectando literal la canasta familiar así que creo que fue parte de esa expresión ya del descontento que se estaba llevando con el gobierno actual y este fue un paro reprimido claramente como lo vimos con bastante violencia de parte de la institucionalidad y que bueno en últimas sí sirvió por supuesto para poder retraer las decisiones que se estaban tomando a nivel ministerial y a nivel de congreso sobre reforma tributaria y otros aspectos como les digo ya tocan la cuchara cierto tocan el alimento de millones de hogares en el país pero que digamos se llegó como a ciertos acuerdos pero todavía está ese sentimiento aún de que sirvió claro que sí pero todavía se puede seguir haciendo obviamente mayores movilizaciones y demás porque claramente hay muchos aspectos que resolver entonces ponerles también en contexto un poco que van a haber elecciones primero del congreso y luego van a ser las elecciones presidenciales nosotros todavía no estamos tan avanzados de pronto como en otros países que ya perfilan cierto algunos candidatos estas elecciones tienen algo un poco diferente y es que primero van a ser unas consultas entre coaliciones o sea no se ha definido tanto como un solo candidato por partidos de los partidos políticos o una sola candidata sino que lo que se está haciendo son coaliciones entre varios grupos varios partidos y de ahí van a salir candidaturas únicas tengo que decir que tristemente y es algo que me da mucha vergüenza por ejemplo no tener mujeres cierto en esto solamente tenemos una mujer que es Francia Márquez que también es cierto ambientalista como creo que la mayoría de las personas que estamos aquí todavía persiste mucho por supuesto la inequidad de género para poder soñar con tener un cargo cierto pues el máximo cargo digamos político en el país y eso es ejemplo de las brechas de género económicas políticas y sociales que están viviendo aquí que a pesar de que las mujeres seamos mayoría no estamos en el poder como tal y en el congreso tal vez la situación es mejor pero digamos que es muy triste cierto ver que en estas coaliciones hay una dos mujeres Francia Ingrid Betancourt pero bueno hay otra hay otra representante de comunidades indígenas pero digamos que o sea los grandes favoritismos electorales están dominados por los hombres y las candidaturas masculinas y otro punto importante que motiva mucho estas elecciones es este fallido cumplimiento del acuerdo de paz definitivamente este digamos el propósito de este gobierno fue hacer trisas el acuerdo de paz y se ha logrado perfectamente porque la implementación de hecho según gente que está obviamente pues investigando esto pero también en términos de cooperación internacional la implementación es muy pobre no va en absolutamente ningún porcentaje de avance al contrario las decisiones no se están cumpliendo y persisten los ataques también contra la vida de las personas que estuvieron en el grupo de las FARC por ejemplo no sé si saben que muchos de estos excombatientes son de esos digamos un target para la violencia y se ha aumentado mucho desde la firma del acuerdo de paz entonces hay violencia contra los excombatientes y también hay un incumplimiento de esas disposiciones del acuerdo de paz tristemente un hecho que además pues la comunidad internacional tuvo un rol muy importante y en el sentido ya de pronto más climático que nos interesa aunque también pues recordarles un poco que el acuerdo de paz tiene unas disposiciones ambientales sobre reforma de la tierra sobre reforma agraria sobre control de la deforestación sobre también seguridad y agroecología sin embargo ya en la parte climática es importante que tengamos en cuenta que si bien Colombia pues es un país que tiene cierto poder de negociación y de influencia en estas negociaciones a nivel de América del Sur o sea tiene un rol importante dentro de ILAC por ejemplo dentro de la convención marco de Naciones Unidas de cambio climático y ha podido avanzar en una ley que fue la ley de marco de cambio climático que es de 2017 también este año se firmó la ley de acción climática tengo que comentarles que son leyes muy importantes sí pero que realmente no están teniendo ningún peso en la implementación entonces no digamos que es mucho papel pero realmente poco como tal compromiso y sobre todo ejerce muy poca presión sobre el financiamiento sobre las decisiones de los proyectos que ahorita se van a desarrollar entonces es como que tenemos unos avances jurídicos importantes pero a la hora de la verdad eso pues tiene obviamente un gran trecho para poder ser la realidad territorial y superar pues las brechas existentes tanto en materia social que obviamente está vinculada a cambio climático como también en materia sectorial e interinstitucional así que esto es como lo más importante que quería mencionar paros que obviamente marcaron ese descontento social un acuerdo de paz muy aplaudido por la comunidad internacional pero que no se cumple y unas leyes también pues que de alguna forma son acuerdos institucionales importantes pero que no tienen una ruta para la implementación real que no tienen todos los recursos y las herramientas para su implementación como tal ¿y qué otras preocupaciones también tenemos las personas que estamos pues desde la sociedad civil desde los grupos y demás uno pues la ratificación del acuerdo de Escazú que realmente se prometió este gobierno prometió que se iba a ratificar y no obviamente no se ha logrado entonces este es un tema digamos muy central aquí en Colombia teniendo en cuenta que ustedes conocen las estadísticas en las que el país lidera tristemente los asesinatos y la violencia contra defensores defensoras ambientales de derechos humanos así que en Colombia realmente pues el acuerdo de Escazú sería importante para complementar toda esta legislación y poder accionar realmente mecanismos que permita proteger la vida de quienes están defendiendo los territorios de quienes están defendiendo el patrimonio natural y cultural del país pero que realmente muchos pues no cuentan con esta serie de apoyos ¿sí? entonces uno va a ser clave que este próximo gobierno pueda reconocer que en el acuerdo de Escazú tiene una herramienta para fortalecer la democracia ambiental y no para ponerse una carga más ¿sí? y no para ponerse pues más recursos porque de hecho se han mencionado cosas como es que ahora todos son líderes o ahora todas son lideresas entonces todos quieren ¿cierto? los beneficios la camioneta la protección porque o sea es como este tipo de cosas que también están en en el discurso ¿sí? desde el gobierno y que realmente no se ve digamos cómo está afectándose la vida la salud mental y sobre todo el tejido comunitario porque cuando un defensor una defensora es atacada no solamente es esta persona sino también el tejido comunitario y hay muchos lugares en donde ya la gente dice ¿para qué voy a liderar? ¿quién quiere liderar? porque obviamente ya empieza ¿cierto? a asumir un riesgo muy alto la lucha contra la deforestación pues realmente se ha jugado mucho con las cifras se dice que hubo una reducción en la misma pero la Amazonía sigue deforestandose de hecho la deforestación en Colombia se concentra en un 70% en la Amazonía así que esto sucede también porque hay un aumento desenfrenado de la frontera agropecuaria de la frontera agroindustrial de monocultivos y también de grupos ilegales o de otros intereses políticos también que a través de grupos ilegales pues están expandiendo la frontera entonces aquí hay como cierta articulación ¿sí? entre bueno pues entre varios actores para poder impulsar que la Amazonía sea un pastizal ¿sí? y básicamente tanto no solamente es obviamente el bosque sino las comunidades ¿cierto? que están ahí porque a veces se suele de pronto pensar no pues son los ecosistemas pero obviamente los ecosistemas con la gente entonces mucho también de las personas que están afectadas por varios de estos crímenes ambientales son también personas que están en estos territorios en donde la frontera agrícola está extendiéndose sin control lo clave también para nosotros como sociedad civil es que si en la NDC se está proponiendo una reducción de emisiones de 51% ¿cierto? respecto a los niveles de pues que estaban en el 2010 ¿por qué en el país se está hablando y se está impulsando proyectos extractivos se habla también de proyectos de investigación de fracking se habla también de proyectos de puertos en varias costas sobre todo costa caribe costa pacífica tenemos pues de hecho muy preocupante también un plan para hacer energía y para hacer explotación offshore en las costas también creo que eso también le pasa a América Latina en general como que hay una NDC hay unas metas pero a la par se están negociando otros proyectos que no van en coherencia con esto y entonces no se entiende muy bien cómo vamos a reducir las emisiones si al mismo tiempo estamos comprometiendo cierto el territorio las comunidades y los medios de vida también de estas personas con el impulso a otros proyectos que van cierto pues en contravía de la acción climática y también en ese sentido pues estos mecanismos de compensación de emisiones que se están agarrando mucha fuerza en el país pero que para nosotras nosotros hay una preocupación muy latente y es que realmente no están respondiendo a un enfoque basado en derechos entonces aquí en Colombia por ejemplo tú puedes ver un proyecto que de hecho fue el primer proyecto que se registró en el mercado de carbono de la convención marco de naciones unidades de cambio climático que es un parque eólico de Jepirachi en la Guajira y que está apoyado por ejemplo por el banco mundial entre otros actores tanto a nivel nacional como a nivel internacional pero que tiene serios cuestionamientos de la comunidad por desplazamientos de comunidades indígenas entonces no queremos acción climática que esté obviamente en detrimento de los derechos cierto pues de las comunidades y del territorio además que rompe con los sistemas de conocimiento ancestrales que ya tienen estas comunidades en las que por ejemplo el viento para los daneses que están haciendo los proyectos en la Guajira significa energía pero el viento para las comunidades es obviamente algo mucho más profundo que no se contabiliza de la misma forma a la que se contabiliza tal vez el norte global cierto entonces digamos que vemos también esta preocupación de que estos esquemas de compensación que son estas métricas basadas en reducción de carbono reducción de carbono reducción de carbono pero a sacrificio de detrimento y de los derechos humanos de muchas comunidades ya de por sí vulnerables cierto y vulneradas históricamente y pues bueno obviamente este es el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado sin embargo la conservación de la biodiversidad es otra preocupación latente de hecho ya hay registros de como un parque nacional natural literal está siendo pues está desapareciendo si no el hecho de que se puedan manejar estas figuras de protección no quiere decir que realmente se está conservando cierto la biodiversidad y de hecho mucha de la deforestación que les comenté está sucediendo o en zonas cerca o dentro de parques naturales y es un poco paradójico porque a nivel internacional Colombia dice en la convención de diversidad biológica que no pues el país es de los pocos países del mundo que ya tiene como el 14% del territorio nacional bajo una figura de área protegida sin embargo pues una cosa es declarar y otra cosa es realmente cierto conservar y proteger y ahí creemos que hay un gran reto que se tiene que pues resolver y en el que de pronto es de lo que menos se habla a veces no sé tal vez el tema energético tal vez el tema de cambio climático tiene como esa preponderancia pero no se conecta muy bien en como la pérdida de biodiversidad también cierto es parte de esas de ese sacrificio en el que no parece que no tiene dolientes sí parece que no tiene dolientes porque no pues no se está invirtiendo no se está movilizando la acción en ese sentido y es una gran preocupación que pues nos jactamos mucho de ser como les dije el país más biodiverso del planeta y sin embargo hay parques nacionales naturales que están en un estado pues ya de casi desaparecer un punto que de pronto si no pasa en la región tanto y aquí sí es lo del glifosato esto claramente es otra de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel de ciudadanía que ahorita se frenó gracias a la movilización de las comunidades que no fueron consultadas porque hubo una gran premura para poder volver a retomar la expresión con glifosato en el país y sin embargo las comunidades en los departamentos en donde se iba a realizar esto pudieron digamos que les tocó empezar a demandar empezar a movilizar desde el litigio desde lo jurídico el que no se pudiera de verdad pues llevar a cabo varias audiencias porque para decirles digamos muy resumidamente ya se quería otra vez retomar la expresión y se estaban haciendo audiencias tipo con dos tres personas en cada territorio para poder validar de nuevo que se había consultado cierto y que se había realmente pues tenido en cuenta todas esas visiones territoriales para poder acelerar la expresión de glifosato creo que de hecho puede ser como una de las pequeñas victorias que la sociedad civil y las comunidades hemos podido lograr en este gobierno porque realmente estaba en acelerador el tema de la expresión al glifosato y que retornara aquí en Colombia y yo les cuento algo también no hay un solo estudio que vincule el glifosato con la salud ambiental ¿sí? o sea a partir de la experiencia que ya se roció bastante el glifosato en Colombia entonces resulta un poco sorprendente porque si se tienen documentadas muchas afectaciones pero no hay un documento de país digamos en el que diga bueno cuánto realmente se pudo lograr de tener el aumento de los cultivos de uso ilícito cuáles fueron digamos esos beneficios realmente valió la pena la inversión porque además el glifosato es súper caro y no es tan efectivo ¿cierto? porque realmente los cultivos se retornaron lo único que logró el tener glifosato en Colombia en años pasados fue que se mudó los cultivos de un lugar a otro y esto lo que ha hecho entonces es que se está expandiendo más los cultivos de uso ilícito y no atacando la raíz del problema que no es que no es realmente digamos no se resuelve con la expresión ¿cierto? sino que se resuelve obviamente con mayores oportunidades para estas comunidades con la presencia del Estado de manera integral ¿sí? que es lo que digamos se ha aprovechado el crimen organizado la delincuencia ha aprovechado para instalarse en estos lugares porque no hay presencia del Estado entonces con violencia y además también con mucho dinero que esto moviliza por los cultivos de uso ilícito se ha mantenido por muchísimos años como les digo cuando hubo glifosato aquí en Colombia lo que hizo fue que de un lugar se mudó a otro los cultivos pero no han desaparecido entonces no van a desaparecer tampoco con glifosato tuvimos que hacérselo saber al gobierno para que digamos que lo entendiera porque al parecer ni ese resultado ni tampoco esa gran inversión económica eran argumentos suficientes para detenerla se tuvo que hacer la pelea desde lo legal desde lo jurídico desde el litigio con la corte el fracking por supuesto lo que les comentaba o sea a la parte que se habla de que tenemos una NDC súper ambiciosa se está también entonces negociando unas audiencias y también unos proyectos para hacer unos proyectos de investigación antes de la exploración para saber si se puede hacer fracking y resulta rentable en el país lo cual es un hecho pues obviamente que tiene a la gran mayoría de la ciudadanía en contra realmente es es como muy muy fácil digamos la gente sabe que no quiere esto sabe que no va a resolver ya ha tenido estas promesas antes de proyectos extractivos que iban a resolver la vida que iban a cierto a traer desarrollo a traer crecimiento a traer vías a traer hospitales y nada de eso ha sucedido entonces no se quiere volver a pasar por más de estos cuentos viejos en los que cierto de pronto en algunas comunidades se pudo desarrollar porque obviamente no hay no hay una igualdad de poder cierto entre una comunidad y el estado pero a pesar de esto y a pesar de que de hecho se han atacado recientemente dos líderes en una de las zonas en donde se quiere desarrollar estos pilotos de fracking la gente sigue firme en la postura y todos seguimos firme en la postura de no permitir esta exploración de yacimientos no convencionales y bueno esperemos a ver qué qué podemos lograr se impulsa obviamente pues una moratoria no solamente con estos temas de fracking sino también con otros proyectos mineros de gran escala pero es importante también que ustedes sepan que tal vez para sus países es normal las consultas mineras las consultas populares cierto como un herramienta de la democracia ambiental en el país las consultas populares están frenadas no se han financiado no han querido reconocerlas y de hecho muchas comunidades lo que han optado es por autogestionar sus propias consultas populares para poder tener un mandato popular en el cual se defina si quieren o no que en sus territorios hayan proyectos extractivos o de cualquier otro tipo pero esto supone obviamente una carga muy grande y es que el estado es quien debe garantizar los recursos las garantías el derecho y todas las herramientas para poder llevar a cabo consultas sobre lo que quieras que suceda en tu territorio y no que además de todas las amenazas y las presiones y todas digamos las afectaciones que supone que en tu territorio de un día u otro te enteres que están siendo planeados para cualquier tipo de proyecto que no tenías ni idea en la comunidad aparte también tengas que organizarte buscar la plata buscar la gente buscar los recursos divulgar para poder hacer estas consultas populares entonces digamos que aquí cuando antes de que se frenaran las consultas todas las consultas que se hicieron populares sobre temas minero y extractivos todas dijeron no y luego entonces el estado dijo uy entonces yo voy a cortar aquí y más bien no vamos a seguir haciendo consultas porque realmente pues hay una gran mayoría de no y bueno creería que quiero ya como cerrar con dos cosas claves una hay algo positivo pues obviamente no todo es tan cierto pues tan blanco y negro pero hay cosas interesantes que se han desarrollado en Colombia en términos de política ambiental y también de una visión ambiental propia que es lo de los derechos de la naturaleza en el país esto digamos que va muy bien de la mano con los derechos bioculturales y ese nexo que existe entre las comunidades y también pues la naturaleza es muy fuerte y claro parte también de la diversidad del país que hay población y hay ecosistemas cierto pues desde todo tipo estas sentencias de hecho que han dado derechos a los ríos a los páramos incluso a la amazonía son muy importantes como herramientas cierto pues para el litigio y para la incidencia pero muchos de los planes para poder llevar a cabo esas sentencias y poder reparar y también restaurar o devolver la integridad ecológica a ecosistemas afectados no están avanzando tan rápido entonces es como que bueno se ha logrado ese reconocimiento de los derechos de la naturaleza pero no va a ser tan fácil cierto poder que sean efectivos así que ahí digamos que hay también como otro trecho pendiente y es como vamos a no solamente reconocer los derechos de la naturaleza sino también poner en marcha acciones que puedan pues garantizarlos y el reconocimiento del campesinado que me parece fundamental que de hecho este país no ha firmado aún la declaración que reconoce a los campesinos a las campesinas también como sujetos digamos especiales de protección de apoyo de derecho es un tema clave sí porque realmente Colombia también es un país de una gran actividad económica agraria que pues es muy vulnerada entonces el próximo gobierno va a tener que lidiar con todo esto porque realmente se espera mucho tengo que decirles desde mi punto de vista siento que hemos ganado mucho en temas de documentos en temas de políticas pero se sigue perdiendo un poco ya en la realidad territorial de cómo esto va a ejecutarse en el país de cómo esto se está financiando de cómo además la acción climática no la hace solamente el congreso o no la hace solamente el ministerio sino que obviamente quienes las hacemos no tenemos estas herramientas para poder seguirla haciendo sino que más bien la respuesta es riesgo la respuesta es posibles amenazas y además es una gran diferencia entre el entorno urbano y rural entonces la gente que por lo menos está organizada desde lo urbano tiene cierto pues unas dinámicas distintas pero las personas que están organizadas desde lo rural están siendo el blanco de la mayoría de ataques así que el próximo gobierno que además por primera vez es bueno que sepan por primera vez en mucho tiempo casi que en la historia del país hay una probabilidad de que pueda llegar un gobierno distinto a todos un gobierno pues ya mucho más de izquierda un gobierno que no está bajo las mismas arcas de quienes han estado gobernando el país por 200 años entonces esperemos a ver qué sucede porque todavía es muy temprano como les digo las primeras elecciones que vamos a tener es en marzo del congreso así que todavía las presidenciales faltan pero falta ver qué resulta de esas consultas de las coaliciones y esperemos ojalá que de pronto podamos dar la sorpresa un poco porque también hay como un contexto que les mencioné en el acuerdo de paz en los paros y en todo el tema climático que puede favorecer ya una nueva visión de desarrollo y que si al menos no se identifica 100% con esa está segura que no quiere más de lo mismo entonces lo que preponder ahorita es la posibilidad de un cambio la posibilidad de ya arrebatar el poder de quienes lo han ostentado tradicionalmente y decir hombre probemos algo distinto porque ya más de lo mismo no queremos y creo que esto sí es algo muy generalizado de Colombia que se evidenció en el paro y que se sigue evidenciando en esto y ojalá que también en las elecciones de congreso pues se pueda reflejar entonces eso les quería comentar compas muchísimas gracias ahí hay como varias cositas y bueno pues ya seguimos charlando gracias a ti por tu presentación me quedo con varias ideas bueno una de esas que creo que igual se repite en varios países de Latinoamérica es que a veces hay mucho en papel pero cuando hablamos de las acciones ahí nos falta un poco gracias también Adrián y Francisco por sus insights sin duda es un escenario regional muy complejo pero la idea es tener toda esta información en la mano y que nos ayude a contar mejores historias como periodistas y ayudarlos a la audiencia a entender lo que está pasando gracias también a todos los que nos han acompañado hoy estamos ahora en la parte del encuentro donde nos gustaría conocerlos a ustedes y escucharlos ¿qué opinan del panorama electoral en Costa Rica en Chile en Costa Rica Chile y Colombia ¿cómo ven el panorama en Brasil? las elecciones son un poco más lejanas a final de año pero también ya están dando de qué hablar pueden dejarnos sus preguntas en el chat como les decía o mejor aún levantar la mano y abrir los micrófonos yo por mi parte tengo una pregunta general para los tres ponentes y es ¿cómo creen que podamos abordar mejor este escenario de nuestra cobertura como periodistas climáticos y ambientales? y ahí se las dejo cualquiera de los tres que quiera empezar Francisco creo que lo estás inundando pero estás en mute sí cómo mejorar las coberturas de estos temas electorales a mí me parece que es clave no tenerle miedo a las discusiones que pueden ser más técnicas a las discusiones que muchas veces yo siento que se se disfrazan de técnicas pero obviamente hay un trasfondo político muy importante obviamente diversificar coberturas diversificar puntos de vista diversificar a las voces a quienes entrevistamos quienes son nuestras fuentes incorporar distintas visiones no quedarnos solo con lo que nos dice la autoría el gobierno porque y esto queda un poco claro en la presentación que acaba de hacer Chéomi con las narrativas que se que están detrás de los discursos de ciertas autoridades y esto es algo que se replica en muchos países de la región cómo se intenta impulsar una acción climática donde el gas natural es un eje central y el gas natural es un combustible fósil que también está relacionado a la emisión y al cambio climático pero cuando se cubren por ejemplo y esto es algo que vamos a hablar mucho más adelante cuando nos toque presentar un proyecto que estamos haciendo en Climate Tacker precisamente sobre coberturas de transición energética que es cuando se cubre un tema un artículo una historia y tu única fuente o tu principal fuente tu principal voz de autoridad es alguien que está promoviendo una transición energética o una acción climática donde el gas natural tenga un eje central es una visión muy limitada una visión parcial de la situación donde no se está tomando todo entonces mi recomendación es siempre diversificar y esto es como un principio periodístico como diversificar la pose diversificar los puntos de vista buscarle siempre otra mirada otro ángulo a la situación que está pasando Gracias Francisco Adrián Bueno creo que para responder la pregunta que pusieron ahí en el chat a mí me parece muy interesante y ojalá que pudieran hacerlo no sólo abordar los temas desde el contexto de las personas desde el contexto nacional por ejemplo vemos en Costa Rica las propuestas que hay todas son mayoritariamente de mitigación lo cual puede ser una necesidad si lo vemos tal vez desde la perspectiva de transporte o de la eficiencia económica pero cuando lo vemos meramente el cambio climático Costa Rica al final es en cuanto a prioridades climáticas las emisiones de Costa Rica son ínfimas pero el riesgo climático que tenemos y la tarea de adaptación y la tarea de adaptación en su implementación real en ese concepto tal vez teórico que tenemos cuando hablamos de adaptación o años y pérdidas en lo que es ir a hacer el trabajo comunal de priorización de ver qué son los recursos que hay generar una planificación basada en datos ese trabajo de adaptación que no existe en nuestros países que apenas está en teoría que no tiene financiamiento que ocupa una política externa para conseguir el financiamiento porque muchos de nuestros países como Costa Rica no tiene recursos para invertir en eso no existe y más allá de eso es el tema de daños y pérdidas que es totalmente desconocido totalmente ajeno a la política nacional y sin embargo es uno de los principales puntos que va a afectar a las personas en condición de vulnerabilidad en todas nuestras sociedades y en Costa Rica también por ejemplo es algo que no existe del cual no tenemos una política estatal en cuanto a diplomacia que sea fuerte que no tiene recursos que no tiene este sistema de métrica que no tiene una institucionalidad que sepa qué hacer con eso que lo esté registrando y que las comunidades tengan una respuesta para este impacto directo que tienen sus derechos humanos a raíz del cambio climático profundizar qué son esos términos tanto de mitigación adaptación daños y pérdidas qué significan cómo realmente se van a hacer y si tienen la prioridad o deberían tener la prioridad que se le están dando actualmente o esto responde a los discursos de otros países o a los discursos de la cooperación internacional responde a las necesidades políticas socioeconómicas y ambientales del país donde estamos hablando sí o no y poner eso en perspectiva es muy importante y yo creo que a veces por simplemente calzar en los discursos y en la vibra que recibimos de la comunidad internacional de los países desarrollados ni siquiera nos preguntamos si es esto lo que deberíamos estar haciendo simplemente para poder estar dentro del mismo tren entre el mismo eje en la misma narrativa que todos los demás países desarrollados y no necesariamente apuntando a las necesidades de nuestros pueblos gracias gracias Adrián y ya esa sería la última pregunta también para Colombia nos pregunto Sebastián hoy crees que la narrativa de campaña sobre pérdidas y daños que las que aún no tienen resultados se ha hablado del tema existen propuestas al respecto bueno a mí me parece clave mencionar que de hecho para que se rían hubo un candidato que dijo que Colombia es tan pobre que no produce ni gases de efecto invernadero o sea o sea así como ¿really? o sea hay gente para todo en el espectro político aquí pero en un lado un poquito mejor también creo que por ejemplo las candidaturas que ya vienen de la población afro población negra sí están posicionando estas narrativas de pérdidas y daños porque han vivido obviamente mucha de la gente que también está de candidata si lo vemos desde la parte electoral pues son personas que también tienen muchos privilegios que vienen también de la capital y demás o han estado como en grandes ciudades aquí en Colombia se percibe mucho esa desigualdad tanto económica y demás pero comentarles de pronto que así como puntual pérdidas y daños no pero sí se habla de las afectaciones sobre todo no tanto del cambio climático sino de la variabilidad climática que es lo que más la gente ha visto hay de pronto otros discursos que están más llenos de el cambio climático la gran amenaza lo que estamos haciendo en el planeta pero no aterrizan una propuesta concreta tampoco entonces habla mucho desde la comunicación pero muy raza que obviamente aquí ya estamos cansados de eso cierto y más bien queremos escuchar es otras cosas mucho más claras más concretas aterrizables alcanzables y yo creo que también como decían mis compas anteriormente estoy totalmente de acuerdo con que mucha de la narrativa impuesta por la cooperación y por otros actores incluyendo por el mismo norte global está siendo a veces hasta replicada por candidaturas políticas que no se han tomado el tiempo de realmente de construir esas y poder entender lo que la gente en las comunidades les está diciendo o que creen que el cambio climático va a ser en 30 años o los hijos de los hijos de los hijos pero que no realmente entienden ya cómo se ven las pérdidas y daños ya cómo Colombia es afectada y cómo las comunidades tienen construido sus medios de vida frente a este problema entonces todavía no es tan profundo que digamos que se está hablando tanto de adaptación se habla bastante de mitigación ¿por qué? por el negocio de los mercados de carbono en el que todo el mundo quiere meter la cuchareta lo más de pronto que se ha dicho es como sabemos que no es la solución pero es una alternativa pero no es suficiente entonces no queremos eso vamos a tener que incidir más en que también se posicione la adaptación pero la adaptación por una visión territorial y no con una visión ONU o una visión bueno de cualquier otra agencia que no responde a las visiones de la población afro ni de la población indígena ni de la población campesina ni de las mujeres ni de las juventudes genial gracias bueno en función del tiempo también vamos a tener que ir cerrando sé que en Colombia ya ahí se ve también por lo menos está como oscuro gracias por que ahora está tan tarde pero quería leer el comentario también ya para cerrar de Nari también que me pareció muy interesante ya en el cuenta que le parece interesante hacer una política económica de transparencia en los recursos al cambio climático con datos abiertos de la población existen asociaciones que promueven en el gobierno abierto organizados que promueven en el gobierno abierto organizados por organizaciones de la sociedad civil sería bueno incidir en dichas propuestas abiertas de financiamiento para el cambio climático gracias Dani y bueno como les digo ya nos están pasando un poquito los minutos así que si no hay más preguntas me gustaría tomar una foto de este encuentro de hoy que está muy bueno gracias de nuevo a los speakers Adrián Francisco Xiomara genial si todos pueden ir prendiendo sus cámaras para la foto los asistentes también por aquí ya veo a Naderí por cierto también acabo de notar que hay muchas mujeres en este encuentro que bueno ver también a tantas por ahí ya veo Alejandra Obando Karina hola bueno vamos a ir tomando la foto y bueno sonríen cuando yo diga voy a contar tres y sonríen hola 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 qué bueno verlas ahí vieron las caras y ahora sí uno dos antes de irnos también quería contarles dos cosas puntuales una bueno es invitarlos a nuestras redes sociales estamos en Facebook con nuestras comunidades internas y en Telegram y allí estamos compartiendo las próximas oportunidades y eventos no solamente otros encuentros regionales también ahorita tenemos abiertas dos oportunidades para periodistas de distintos países de Latinoamérica tenemos abierta una convocatoria para cubrir el acuerdo la primera COP del acuerdo de Escazú que justo Xiomara y Adrián estaban mencionando así que nos pueden seguir en las comunidades y vamos a estar compartiendo más sobre todo eso la convocatoria que está abierta hasta el 6 de marzo así que quedan pocos días está abierta para 13 países de Latinoamérica vamos a estar escogiendo 12 periodistas y va a ser un proceso bien interesante bien intenso nos quedamos a estar produciendo tres artículos va a haber tutoría remuneración etcétera así que bueno ahí les invito a verlo y pronto además para los que sean de Chile también se viene una oportunidad específica Francisco me va a rebañar por decirlo ya pero bueno viene una oportunidad específica de Chile y también la vamos a estar compartiendo pronto así que todos invitados a estar súper pendientes y ya dicho eso bueno creo que ya eso es lo último gracias a todos por este encuentro pronto vamos a compartir la grabación y bueno nada que pasen bonita noche gracias a todos gracias gracias a ustedes chao muchas gracias chao gracias gracias Gracias.